Final de la primer semifinal Zona de Oro Abu con gol de Gabriel Romero le ganó 1-0 a San Antonio De esta manera se consagra finalista Zona de Oro Torneo Apertura 2021 de Senior Más 45 Gran partido, gran rival San Antonio Romero, Gabriel Muy bien, felicitaciones Manuel Aquí estamos con Gabriel Romero Goleador de Abu Con su gol de hoy llegó a la final Zona de Oro Para el próximo sábado al debutante en la categoría Abu, amigo veteranos unidos Felicitaciones Gabriel, gran partido Gran rival San Antonio, muy disputado Durísimo, durísimo Y bueno, obviamente un agradecimiento a los compañeros Que meten todo, así que sin ellos tampoco se podía haber hecho Que atrás sacaron todo Lo metimos un poco atrás lo último Pero bueno, voy a ir a buscar que termine el partido Y poder festejar Así que bueno Se ganó que era lo importante Así que bueno Falta un pasito más Falta un pasito más para confirmar ese romance Que tenés con la red, Gabriel Sí, hay uno que se me fue ya un poco más No sé si no alcanza tal vez Está a dos goles A dos goles aún tiene que jugar hoy Falta un partido más Es Jorge Hermanini de Fundacorrea que tiene nueve Vos con el gol de hoy tenés siete O sea que aún no está todo dicho No, no, bueno Hay que terminar y ver cómo salimos con esto Lo importante es que antes de que salga el goleador Yo prefiero que gane el equipo No importa quién no haga el gol Sí, rescato el valor del grupo El grupo humano Sí, sí, tremendo Excelente, excelente lo sábado Y es lo que hace por ahí que esto, bueno Salga de esta manera también Si no hubiese un grupo Si no hubiera un grupo conformado No, creo que no se podría lograr nada Muy bien Felicitaciones, Gabriel Bueno Nos vemos el próximo sábado en la final Y que sea lo mejor para todos Bueno, muchísimas gracias Y bueno, saludos a toda la gente Y en nombre de quien rige los destinos de esta agrupación Por tu temple, por tu buena hombría de bien Te agradezco y orgulloso de tenerte en nuestra liga Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta también Y bueno, saludos a toda su gente Y bueno, vamos, vamos, que falta un poquito Muchas gracias, felicidades, Gabriel Por favor, gracias a vos Gracias